¡Hola Bandiri! Estamos en una transmisión de rimasa. Vamos a ver un poco de lo que es el casting para estar en el canal de Kaeri. Me vine súper temprano porque como dijeron que nada más iban a dar 300 fucas y se acababa. Y yo me imaginé que iba a ser como la número 200 o algo así. Yo dije, no va a haber un chingo de gente, pero no, tuve suerte y soy la 63, creo que está bien. Les voy a enseñar un poquito del talento que trae la gente para desaburrirlos un ratito. Porque yo me vine sola. Siempre que voy a un evento o a cualquier cosa, por lo general, voy sola. Entonces, pues, ya ven como estoy bien loca y hago muchos amiguitos. Entonces, no, no me importa porque ahorita ya hay unos amiguitos niños que están allá formados por donde yo estoy. Y ahí andamos cantando entre todos y ensayando y las jaladas. Pero, pues, cuando vienes con un amigo, como que se va el tiempo más liviano, ¿no? Entonces dije, pues, voy a hacer una transmisión un rato, pues, para desaburrirnos, para que vean cómo está llegando la gente. Y a ver si nos enseñan un poquito de su talento, lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Eres la número uno? Sí. ¿Desde qué edad estás? Desde las tres y media. ¿Tres y media? Sí. Oh, no más. ¿De la mañana? Sí. Sí. Esos sí son huevos. Ah. De tu ronco pecho. Sí, por qué ronco. Sí. No te hagas ¿Quién va a bailar el tubo? ¿Vas a bailar? ¿Qué vas a bailar? Báilanos Voy a hacer un tutorial de maquillaje Pero no te tenías que venir maquillado Se lo tenías que hacer ahí ¿Vas a bailar? A ver, echarte unos pasitos ¿Usted, señor? ¿Cuál es su talento? Pásenle de una vez ¿Qué tal si se queda en el team? Le vamos a pedir la foto ¿Vas a cantar? ¿Túcanos un ratito? Para que vayas ensayando ¿Vas a tocar la guitarra o la flauta? Ah, flauta ¿Y tú también? ¿Vas a cantar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a qué? ¿Dibuja? ¿Cantar y bailar? Y decir pendejadas, como siempre digo ¿Y sabes cantar? Este, pues más o menos La regadera Bueno, quiero cantar un pedacito de una canción del grupo que se llama Epica Pero No sé si tienen mi pronunciación Porque ahorita Ahorita en lo que pasa en la fila voy a ir aprendiéndomela Es que me gusta cantar así como tipo opera Pero Soy como soprano Pero sí me gusta trabajar mucho Pero bueno, les voy a cantar un pedacito También ustedes que me están viendo, amiguitos Ah, ya me tiré Bueno, ya Sí 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 Y pues bailar un poco de tracking y decir pendejadas, eso es lo que se me da más Decir pendejadas Ah, sí A ver, tómame una foto así bien sexy Y también edito Sí Yo necesito un editor para mi canal Un día te contrataré ahora que trabajes ¿Qué va a hacer, señor? Cuéntenos No, 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 no sea tímido No sea tímido porque ahorita lo están viendo 11 millones de personas Ya quisiera nada No, señor, a ver ¿Qué no cantar? Una de Juan Chiste, a ver Ya esta canción que escribí para ti No, señor, ya que está aquí, debería aprovechar Sí, debería aprovechar Es que van a hacer una toma de la Rosa de Guadalupe Cuando Laura acaba Ok, creo que no quiere ir Hola Hola, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? Pues vamos a actuar ¿Pero van a hacer su casting en el grupo o cómo? No, no, no ¿Ustedes qué van a hacer? Hola Él tiene cara de que va a perrear intensamente Está muy bien perrear Está muy bien Voy a hacer stripper Sí, tú puedes hacer bailar, cantar ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar, voy a bailar, voy a enseñar, qué sé Dibujar y muchas cosas, chicos Acá como Tocar la flauta ¿La flauta? Sí, también Yo también sé tocar las flautas Es mi mejor talento ¿Van a cantar ustedes? ¿Ustedes qué van a hacer? Cantar, bailar Por el talento de las youtubers que ya no tienen la que hacer Esa es la clave para el chito ¿Y tú qué vas a hacer, amigo? ¿Estás como yo? Vamos Ah, va a ser sorpresa entonces ¿Verdad? Va a ser sorpresa lo que hagas Está ahí Sí, realmente no sé nada Sí, le me paro de cabeza A ver, vamos a hacer Paparazzi Paparazzi Aquí vemos cómo le mandan mensajes a sus amantes Ah, no sé ¿Por qué no nos quieren enseñar su talento, chicas? Sí, sí, sí Ah, es que dicen Soy bonita, ese es mi talento Váyate Y qué vas a hacer, cuál es tu talento Pues todavía no sé Yo no sé Voy a improvisar algo Oli, ¿ustedes qué van a hacer? Yo voy a bailar A ver, eso ¿No nos quieres bailar? Pues ahorita no Es sorpresa, de verdad Que no tengas toda la energía de adentro ¿Y ustedes? Ah, yo tipo tengo que un día va a hacer los discursos Con cómicos y así Ah, ¿cómo? ¿Discursos para los del Peña Nieto? Ah Está bien, chicos ¿Qué vas a hacer? Una coreografía ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes, señor? ¿Un baile? Hola Voy a bailar Eso, eso A ver, aquí pongan sus redes Para que gragan constataciones ¿Dónde vas a hacer uno? Fernando ¿Y qué vas a hacer? Voy a cantar ¿No nos quieres cantar un pedacito? No ¿Es sorpresa? Sí Si no se gasta la voz, vean Ya no más baja Te gastas la voz y ya no te va a salir igual ¿Y tú, amiga? ¿Cómo estás? ¿Es no? ¿Es no? ¿Es no? ¿Es no? ¿Es no? ¿Es no? Pues no bailo, no canto Pero muchas cosas Entonces Unos pastelillos Sí sacan los cupcakes Ya los vi en la bolsa Señor, usted se ve que viene a hacer un cosplay de Alex Lora No, de Alex Lora, no ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ya vieron mi casting online o qué onda? No ¿Ustedes ya hicieron el castillo? ¿Se vieron el mío? Sí, soy una gordita nalgona que está así juerada con una nalga fuera ¿Pero está en YouTube o en Bracer? ¿Es ese? ¿Ah, los dos? ¿Ah? ¿Es que el que no enciende ya no vende? Bueno, suerte de todos modos para todos ¿Ustedes qué van a hacer, chicas? ¿Van a cantar, bailar? Ah, ya sé, sus talentos son hermosas Ya me ganaron Ya me ganaron Ya, canta Yo voy a bailar y ella va a cantar Yo voy a cantar ¿No nos quieres dar una probadita? Ay, no, ahorita estoy muy bien Ay, bueno Ay, qué me estás usando Gracias ¿Qué van a hacer? Yo me tocan las flautas ¿A tocar la flauta? ¿Cantar y bailar? A cantar y bailar Bailas bien y canta Y todo Más o menos, sí ¿Más o menos? De regadera, de regadero Pero lo echas, luchita ¿Qué vas a hacer, amiga? ¿Qué? ¿Dibujar ¿Dibujar? Ay, no No, 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 no No, 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 no No sé No puedes quedar No puedes quedar A ver Plasma el momento del arte Así, echas una pintura así Es ese arte ¿Y por qué quisieron venir? ¿Y vosotros? Porque, pues, yo Yo sube todo Pues para poder Sí, es que yo creo que eso es como lo que más quiere demostrar. ¿Conocerlas? Es que le decimos, es que queremos conocer a eso. Yo porque quiero conocer los ángeles, porque apenas llego al laguito de Zumpango y... ¡Ah, no es cierto! Si te quedas, tú te ayudas, ¿verdad? Ajá, claro. Tú me vas a ayudar a esa distracción de la casota y yo te llevo. Tú cántanos también, a ver. Se pone caliente. ¿Qué vas a hacer? Bailar en heels. ¿El hip? Heels. ¿Y este cómo está? No me quedan aprobadas. Bailé en tacones. ¿Ah, sí? ¿Te quieres tacones ahorita? Sí. ¡Guau! A ver, saca tus tacones y cuente a bailar. No. ¿Quién se llama Leslie? Ah, es que me dijo mi amigo Gandhi World, que hace videos de críticas de cine en YouTube, así bien bonito. Y me dijo, ya es Leslie de la voz. Perdón, es que yo casi no veo tele, pero qué bonito. Me imagino que cantas hermoso. O sea, nos deleitas allá adentro, Leslie. Ah, sí, a ver, acá el amigo nos va a bailar. Ah, ¿singles? No, ¿y cuándo se va a bailar? ¿Y no te rompes un talón ahí? Ah, sí, uh, ah. Este, voy a bailar. Este, la de World Hit y la de Janssen. Hola, qué bueno. Hola. ¿Ustedes qué van a hacer? Vamos a bailar. Ya tienen su coreografía y todo. Oye, qué bonito tú tienes. Mira, qué bonito. Brandon Nenuco, ¿qué haces aquí? Ah, no, ¿qué haces aquí? No, ¿qué haces aquí? No sé, allá adentro lo voy a averiguar. 40. Sí, papá, sí, papá, sí. Ah, sí, papá, sí, papá, sí, papá. Hola. ¿Qué van a hacer, Diba? ¿Yo? Pues, no sé todavía. Pasa sorpresa. ¿Dito? Hola. Vamos a animar. Hacer un pequeño reventón, ¿no? Vamos. Mi puta idea. Mi puta idea. Ah, ¿qué vas a hacer? Yo voy a decir que voy a cantar, tal vez actuar. Ah, esa es la actitud. A veces es la que me acompañan. Ah, si vas a cantar rápido, ellos son tus coros de... Sí, vamos a ganar. Ya en la noche les cuento cómo me fue, cómo estuvo. Este, si Kaili dijo, güey, ya estás bien loca. Y yo le dije, güey, llévame a bajar, por favor. No tengo para ir ni a Chapultepec. Ah. Güey, te hago un masaje, lo que tú gustes. Yo te esclava. Ah, ¿es cierto? Bueno, entonces regresó el rato, Bandirri. Iré a formarme acá, donde el morrito me apartó mi lugar. Una vez que ya estábamos ahí en la fila, el proceso que continúa. Llegábamos a la mesita, nos registrábamos, firmábamos, pues, como un contrato, ¿verdad? Que estamos prestando nuestra imagen y todo el rollo. Ya saben, pues, cómo es todo esto de los contratos, ¿no? Entonces firmamos nuestros contratos y todo el rollo. Y en ese momento nos entregaban un paquetito que incluía una bolsita que era con nuestro número de casting. Nuestro pin. Y nuestra tarjetita de... Yo soy team sin nombre. Y al tener esta tarjeta, ¿saben cómo me siento? Como cuando era morra y te mandaban tu tarjeta de visvirigio a tu casa, ¿no? Ah. Así me siento ya. Ya soy reportera del team sin nombre. Nada, pero estuvo muy padre. Una vez que ya te pasaba... Bueno, ya tenías aquí tus tres cositas. Nos formaban para pasar de 5 en 5 al Sky Zone. Fue donde se realizó el casting en Mundo E. Y pues ya pasábamos en un cuartito que tienen ahí. Entonces estábamos así como que bien nerviosos. Ah, ¿qué va a pasar? Entonces ya entrábamos. Y luego, luego, ya estaba sentada así. Entrabas y dices... ¡Ay! Caeli parece hermosa. Muñequita así. Están... Ay, es que se ve... Sí se ve como que diferente a los videos. Porque a veces sí. Está súper chiquitita. Así bien finita. De su carita. Así... Ay, parece un angelito. Así bien hermosa. Entonces estaba... Estaba una mesa así como rectangular. Y está Caeli. Y está el chamo. Y estaba su mamá. Ah, también estaba su hermano. Estaba la persona de la cámara. Ah, bueno, habían unas personas igual, ¿no? Había una X. Luego, luego entrando en ese cuartito. La persona pasaba como de 1 a 2 minutos por persona. Pues lo mismo de que es muchísima gente. Pues tenías muy poquito tiempo para presentar lo que preparaste para ellos. Y entonces ya este... Caeli es súper linda. Es un amor de persona súper amable. Ella empieza a platicar contigo. Pues que te presentes. De dónde eres. Tu nombre. Te preguntan si tienes algo preparado para ellos. Para que pues se los muestres. Y pues empecé a platicar con ella. Fue súper padre. Así yo la veía. Y decía. Ah, no manches. Es Caeli de los videos. Y bien bonita. Siempre, ¿no? Empecé a platicar con ella. Le conté un poco de que siempre estoy tocando puertas en todos lados. De que quiero que me den una oportunidad. Y por acá. Y por acá. Y que todo el mundo siempre me dice. Ah, es que esa es la china. Ya la vi en la tele. Ya la vi acá. Ya la vi en los pinchos con flex. Y todo el mundo me sueña. Pero no me voy a cansar de hacer eso. Porque como me dijo Caeli. Está bien. Está bien lo que haces. Porque tú no sabes cuál puerta se te va a abrir un día. Aunque toda la gente te diga. Ay, eso es casi para todo. O tú estás acá y acá y acá en la tele. Pero pues un día sí se me va a abrir una puerta. Y yo espero que esta puerta en esta ocasión se me abra. Y sea Caeli que me diga. Yo te abro la puerta, Caeli. Vente. Aquí necesitamos tu locura. Y todo. Le canté el pedacito de la canción en inglés. Que vieron hace rato en el video. Y twerqué un poquito. Que les dije. Ponme mi gente. Esto me prende. Fue una experiencia muy hermosa para todos los que fuimos. Conocimos nuevas personas. Estuvimos divertidos. O sea, estuve parada como ocho horas para poder pasar. En pasar dos minutos. Y como que no te pesa. O sea, estás haciendo el rollo. Estás ensayando. Estás conociendo gente. Y no se te hace pesado. Es algo muy bonito. Y ya pues ya te despides de ellos. Dijo Caeli que le gustó mucho mi actitud. Mi forma de ser. De que como soy así bien loquilla. Y muy alegre. Que siempre me gusta ser alegre con toda la gente. ¿No? Todo de que si conozco a una persona sonrío. Trato de ser amigable y alegre. Cuando me hacen una grosería, caras. O que estén de mamones. O sea, cuando yo digo. Pues me abro como pistache. Nos dijeron que en estos días. A sus redes sociales. Van a subir ellos. Lo que procede. De este casting. ¿No? O sea, quiénes van a pasar a la siguiente ronda. O cuál va a ser la dinámica. Entonces. Todos hay que estar así. Bien pendientes. Y pues. Suerte para todos. Todos tenemos como que el mismo sueño. Bueno, no todos los mismos. ¿No? O sea. Metas parecidas. Pero a mí me encantaría estar dentro de este team. Y si no. Como siempre. Lo he dicho. En todas las experiencias que tengo. En mi vida. Que me ven por acá y por acá. Una experiencia muy chingona en mi vida. Y bye bye. Nos vemos en el próximo video. Y un video para positiva mil. Para todos.